Muy feliz, muy contento. Ustedes saben que yo he sido dos años y medio director departamental y con mucho orgullo y nos ha ido muy bien en esta departamental, en este ciclo y hemos tenido muchos logros que queremos continuarlos durante un periodo más. Un periodo más, un nuevo desafío para trabajar en la provincia. Sí, por supuesto, un nuevo desafío. Nos habían quedado muchas cosas pendientes. Realizamos un montón de actividades, pero hay mucho más por hacer y bueno, vamos a trabajar hasta el último día como el primero. ¿Algún índice de repitencia tiene ya alguna estadística en este año? No, no, para nada, pero estamos seguros que va a ser muchísimo menor porque vemos que tenemos menores índices de recuperatorio y tenemos mayor cantidad de materias alcanzadas por los alumnos. ¿Deserción escolar? No, la deserción escolar cada vez es menor. Tampoco tenemos un porcentaje, pero tenemos muchos planes que están trabajando para evitar la deserción escolar y es importantísimo porque nos encontramos con las escuelas llenas y con una cantidad de alumnos que, como dijo nuestro gobernador en un momento, qué gran problema la cantidad de alumnos que teníamos con la Asignación Universal por Hijo. Por otro lado, la creación de bachilleratos acelerados ha permitido el acceso a la educación a tantas personas. Sí, el hechicerato, el plan fines, los semipresenciales, eso ha permitido el acceso a muchísimas personas que no habían podido culminar su veltudio. Los programas de alfabetización que fueron importantísimos prácticamente entre ríos. Hoy tiene un dígito muy pequeño en lo que es el alfabetismo y se sigue trabajando en él, así que se va por el buen camino en lo que es la educación en la provincia. Gracias.